Música 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 Olé, olé Olé Música 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 Olé, olé 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 ¿Por qué no te pones tú, primito mío, a pensar en mi querer? ¿Por qué no piensas tú en mi querer? Porque yo de pensar en el tuyo, compañerito mío, loquita de mi amor, a golpe, porque yo de pensar en el tuyo, loquita de mi amor, a golpe, porque yo de pensar en el tuyo, loquita de mi amor, a golpe. ¡Vamos allá! ¡Bueno! Y porque yo te vi a ti en un coche ¡Vamos allá! Y porque tú llevabas tu pelito arborotadito, ya de solita, primavera, anoche. Yo tengo un niño chiquetito ¡Felicidad! ¡Papá! ¡Ale! ¡Oh! ¡Ale! ¡Oh! 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 Yo tengo un niño perdido Que como a mí no me va a dejar Yo voy a perder Y como yo no caminé Tanto, choco, oye, perdí En ti, yo Yo te lo he dicho a ti en una broma Yo te lo he dicho a ti en una broma Yo te lo he dicho a ti en una broma Tú la has tomado también Verita, como tú eres mala Y a la puerta Asoma Tú la has tomado tú también Te lo he dicho a ti en una broma Que te quiero, te quiero Te lo he dicho a ti en una broma Te lo he dicho a ti en una broma